Música Yo de nuevo tengo mucho carácter, soy muy competitiva pero al mismo tiempo disfruto, lo importante es que disfruto mucho tanto entrenando como compitiendo y creo que ahí está la clave del día a día tú y tu mente y tu fuerza El último y el que más satisfecha estoy es el campeonato del mundo de maratón tanto en modalidad de K1 y de K2 que fue el año pasado en Gior, en Hungría También tengo como buenos recuerdos el de Roma que también quede en una cuarta posición en K1 y subcampeona del mundo en K2 Se compite en una distancia de unos 20 kilómetros en un circuito, se dan cinco vueltas y tienes que hacer unos cuatro porteos que es bajarte la piragua y correr con la piragua a cuesta es bastante duro La gente se ríe pero me gusta rezar Cuando voy remando, rezo para no caerme, para no quedar mal y tal entonces como tengo tiempo para todo, pues voy contando también las paladas y bueno, esto me hace que me concentre He estado fuera del deporte, tanto de la piragua como de cualquier otro tipo de deporte durante 22 años Lo practiqué tanto de pequeña que ya dije, ya no vuelvo a practicar deporte en mi vida Cuando he conseguido con esta edad lo que estoy consiguiendo, pienso Yo podría haber llegado lejos si hubiera seguido entrenando y compitiendo pero bueno, son decisiones que se toman en la vida y las tienes que aceptar Ay, que tengo muy mal humor Cuando las cosas no me salen como quiero, conmigo misma, vamos, me enfado y tal pero vamos, se me pasa pronto La constancia no tiene otra La constancia y sobre todo la seguridad en ti mismo Y una vez que sales al río, te olvidas de todo De los problemas, del trabajo, de la familia, de los niños y hasta que no vuelves otra vez a tierra, no vuelves a la realidad del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!